Amor Amor si no me quieres Será mejor que de mi te olvides Para que perder el tiempo Si este amor ya terminó Amor si no me quieres Será mejor que de mi te alejes Nunca se olvidar mis besos Mis caricias y mi amor Yo te adoraba Y me pagabas con traición Yo te imploraba Y me decías tú que no Pero comprenderás Que el amor con amor se paga Tú por siempre has de adorarme Aunque digas tú que no Yo te adoraba Y me pagabas con traición Yo te imploraba Y me decías tú que no Pero comprenderás Pero comprenderás No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides El amor